Música Yo quiero escucharlo por favor Porque para cumplir tanta amargura Más fuerte Porque te puso Dios en mi camino Eso Porque si a las vidas no es mozura Porque si es el sangre de mi cariño Y que vamos a hacer esta noche Que vamos a chuzar Vamos a chuzar Nos amemos para Anita Mautal Es nuestro amor imposible Anita Mautal Nos amemos Nos amemos imposible Donde estamos los despechados Donde estamos los despechados Donde estamos los desfridos Por amor Simplemente ahora Se acabó nuestra relación Yo yo Te digo, puedes hablar, puedes decirle lo que pudieras Llegame si es que tú deseas Total, a mí ya no me importas No dejamos lo que pensamos en una nueva vida aquí en Estados Unidos Vamos a empezar, ayúdame Puedes hablar de mi vida Puedes vivir Pero recuerda que siempre te decía Que te quería y no te olvidaría Porque ayer cambiaste así Te dejé de salir por ti Porque ayer cambiaste así Te dejé de salir por ti Porque ayer cambiaste así Porque ayer cambiaste así Te dejé de salir por ti Porque ayer cambiaste así Porque ayer cambiaste así Y porque el sentimiento de los ecuatorianos nunca muere Escuchen esto en Nueva York Señores, hasta la próxima Lo queremos mucho No, no, no